Lo siguiente, cuando tú vayas para el colegio, que se te dé dinero, de ese dinero, todos los días, tú vas a guardar 5 pesos, ok? Mami, que yo la quiero. ¿Tú la quieres ahora? Pero no hay dinero ahora. Yo la quiero. Que no hay dinero ahora, mami. Vamos a ahorrar el dinero para que te puedas comprar muchas princesas de Ábalo. Todos los días, cuando se te dé dinero para el colegio, tú vas a guardar 5 pesos. Oíte, yo te voy a traer la cancilla ahorita, cuando vayas de trabajo. Oíte. Pero compra, ¿verdad? Y yo... Que no hay dinero ahora, mami. Hay que ahorrar el dinero para comprar primero. Pero vámonos. Es que no se puede comprar así, mami. Vámonos. Primero hay que ahorrar. Cuando tú ahorres los 5 pesos todos los días, en unos meses, lo vas a comprar. Vámonos, papi. Dígame, mi amor. Pero vamos a ahorrar. No se puede comprar así, mi amor. Porque no se puede comprar con la emoción. Vámonos. 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 dibujos animados que ella ve. Y estas oportunidades a veces son buenas para nosotros enseñar a nuestros hijos que las cosas tienen que pasar un proceso, no simplemente es pedir la cosa y nosotros por no verlo llorando o por no hacerlo sentir mal, dársela. Muchas veces haciendo esto le estamos haciendo un daño terrible a nuestros hijos que en un futuro ya cuando sean mayores van a tener los mismos problemas. Por eso es que se van a ser adicto a las tarjetas de crédito, adicto a los préstamos porque nosotros cuando somos padres acostumbramos a nuestros hijos a darle todo al instante y esto le da una mentalidad de que las cosas tienen que ser rápidos. Estos son los momentos oportunos para nosotros enseñarles a nuestros hijos a ahorrar, a hacer su propio esfuerzo. Si quieren algo desde pequeño que trabajen por eso, que ahorren por eso para que tengan la satisfacción y vayan haciendo la mentalidad de que las cosas cuando se quieren, las cosas buenas, hay que trabajarlas, hay que esforzarse para ellas, no darle la satisfacción al instante. Espero que esto...